Hagan una reggaeta cubana, porque ella empezaba a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Baila bien con la pura sabrosura, muévete guinera que conquistar de la pura Porque bailando tú la reina no te quiera, con esa gracia con que mueres tu cadera Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente es arruzo como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, un paso pa' delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, quiero bailar a Juan, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, porque ella empezaba a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Baila el ritmo que la pura sabrosura, muévete guinera que conquistar de la pura Porque baila que tú la reina no te quiera, con esa gracia con que mueres tu cadera Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente es arruzo como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, un paso pa' delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, quiero bailar a Juan, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Oye, oye, yo quiero bailar Ya tiene el botecito que suena y si no suena está mejor Es que ya tiene piedras al río Baila como Juana la cubana, una cubana, una cubana, un paso para atrás pero ya tiene que ser una vez más ¡Gracias! 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 para aquí, como no, para una querida amiga esperamos lo estén pasando, un día bonito feliz día, felicidades para toda la gente que nos formó por aquí, no se olviden suscribirse a Musical Milagro Oficial vamos por los cien mil en unos cuantos días, primero dios suscribanse a Musical Milagro Oficial con WF de su canal favorito de Youtube vámonos pues con esta canción bonita ¿qué les parece? y dice así se le continuamos ¡Echo de ver! ¡Echo de ver! ¡Echo de ver! Quiero decirte esta noche sin vacilación que yo no aguanto no me trago aquí mi corazón me gustas tanto me enloquece como yo siento en mi mirada es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado un sabidín en esta noche no hay más luna que como un hombre más sería una herencia una fortuna por tanta dicha que me da te quiero te quiero te quiero se oye en mi pecho mi señal de amor que me hace tu ojos por ti yo mi luz me siento contigo yo quiero ser más de tu amigo ¡Echo de ver! ¡Súbale! 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 Es un secreto que tan solo quiero compartir en esos ojos que le han dado un beso vivir pero esta noche hay más luna Y como tú te alumbres vas Te demanece una fortuna Por tanta lucha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me aseció La que yo he rendido Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo